Bueno, vamos arriba. El titular en el V quitan, número 1, Sujuno Eldor, el número 2, Azurmato Rustam, con el número 3, Azamou Shersod, con el número 4, Kamilou Akhron, con el número 6, Ganev Aziz, con el número 7, Sam Rebeko, el número 10, para Turgun Boev, el número 11, para Orinbev, el número 15, Mohadev, el número 17, para Masaripo, y el número 22, para Sidiku, el técnico Timus Kapatse. Suplente, el número 12, para Ergarsev, el número 21, también para Ergarsev, el número 19, para Alibaev, el número 6, para Otaliono, el número 8, para Kentahuev, el número 9, para Abduhliolikov, el número 13, para Kemilev, el número 14, para Gilleso, el número 16, para Shirkó, el número 18, para Zobirko Djaev, Número 20, para Tursundz, y el número 23, para Shakajiboev. Bueno, muy complicados los nombres que tuvimos que pasar, pero bueno, hay que pasarlo, los titulares de ambas selecciones, les pedimos mil y culpas, y bueno, este...